Gracias a un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la empresa pública Yachay, este mes de julio, el Centro Infantil del Buen Vivir emblemático de la Unidas Pro Año, arrancó sus operaciones. Este centro brinda atención integral a 50 niñas y niños de entre 1 y 3 años de edad del cantón. Aquí reciben 4 ingestas de alimentos diarias, controles en peso y talla, así como cuidado especializado por parte de las educadoras de desarrollo infantil. Este es IBB, monseñor López Pro Año, de que a pesar de las dificultades, a pesar de que ya en marzo estaba establecido que pueda funcionar, a pesar de que se firmó un convenio, no había funcionado. Cuando yo le dije a la viceministra, a Shez Narda, reunámonos para activar, hay una infraestructura totalmente vacía. Hable con las autoridades de la empresa pública Yachay, que mostraron toda su predisposición para darle servicio. En este momento en Imbaura tenemos 12.881 niños y niñas atendidas en diversos programas. Y en el gobierno de Lenín Moreno, nuestro presidente nos ha endilgado y nos ha obligado que tengamos una sola visión, atender sin medidas ni obstáculos a quienes más lo necesitan. Y ahí está el plantón de una vida. Estamos muy contentos por esta obra magna que nos han dado. Es algo que tal vez no pensamos jamás, ni soñamos. Siempre fuimos un cantón olvidado, un cantón que estaba al margen de todo. Pero ahora vemos que las obras han llegado por medio del MIES. Estamos tan agradecidos por el personal que nos han dado. Nuestros niños están bien atendidos, están en unas instalaciones de primera. Solamente que alguien que puede pagar lo cubre. Más bien nosotros somos de bajos recursos. Y tener esto de verdad es un halago. Es una forma de demostrar a nuestra ciudadanía que también los pobres tenemos derechos. Yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad de a pesar de las circunstancias, muchas veces contrarias, seguir haciendo gestión. No hay excusas, no hay excusas para servir. No hay excusas para progresar. Depende de la decisión interna de cada uno de nosotros. Y estoy convencido, como lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, que nosotros, a pesar de todo, seguimos sirviendo a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Feliz momento. Feliz momento. Feliz momento.